Somos los pibes de la equina, que sienten con orgullo el patio y el maldón. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza, se tira en un sanción. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza, se tira en un sanción. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza, se tira en un sanción. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza, se tira en un sanción. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza. Paire encolgado de la estrella, la luna de Ponteza, se tira en un sanción. De noche a la 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 noche a la